Nuestra corresponsal de Canal 26, Abril Rea, visitó en Barcelona el Mobile Congress, que es un evento, uno de los más importantes del mundo, donde se ve lo último en cuanto a tecnología y también lo que se viene a futuro. Lo vemos en el siguiente informe. Comenzó el Mobile, el congreso de tecnología más importante del mundo aquí en Barcelona, en su edición número 18, donde se esperan que lleguen alrededor de 90.000 personas en estas cuatro jornadas. Un encuentro que concentra 2.400 empresas, más de 1.000 ponentes. Un congreso de tecnología donde se puede ver desde un coche volador hasta celulares plegables y también computadoras con el monitor transparente, entre otras cosas, como así también la robótica, la inteligencia artificial como principal protagonista en este lema también del congreso, que es el futuro primero. Con Canal 26 vinimos a recorrer este congreso de tecnología, el más importante del mundo. Hola a todos, se ha quedado un poco quieto. Se trata del taxi volador, ¿no es así? Sí, se llama Urban Air Mobility. Es un taxi pensado para las grandes ciudades donde hay mucho tráfico, para poder movilizarte de una punta a la otra lo más rápido posible. Y de momento esto que tenemos aquí es un prototipo, pero por el 2025 ya lo podremos empezar a ver por Seúl, Corea del Sur. Falta muy poco, 2025 ya es. Sí, sí, ya falta poquito, ya dentro de un año podremos empezar a ver taxis voladores. Esta es una demo, ¿vale? Llamamos Telefónica Edge Aptica Arena. Entonces aquí lo que presentamos es una experiencia inmersiva, trabajamos con realidad virtual, multisensorial, porque además estamos incorporando tecnología áptica a través de los chalecos que se ven, bueno, que los tienen ellos puestos. Puedes sentir sensaciones dentro de lo que es la inmersividad. Y además multijugador, ¿vale? Tenemos dos jugadores y además tenemos un jugador externo. Este es un juego muy sencillito, es el balón prisionero. Gana quien más balones impacte contra el contrario. Pero lo relevante de este proyecto y es lo que, gracias a la red telefónica, podemos hacer una realidad. Somos una empresa que estamos al punto de la tecnología. Y miramos hacia atrás porque estamos orgullosos de nuestro legado, pero sobre todo miramos al futuro con optimismo, porque, pues bueno, con las capacidades de red podemos ofrecer tecnologías como esta y otras muchas que cambien la vida de las personas realmente. Nos encontramos en Motorola, que está presentando sus últimos dispositivos. El nuevo concepto, ¿vale?, que estamos presentando, que es un modelo adaptativo, ¿vale? Que, bueno, yo os invito a que lo veáis porque la verdad es que es una chulada todo lo que te permite hacer, pero básicamente es que, bueno, tiene la flexibilidad, como podéis ver, pues para colocarlo en una mano, para darle cualquier tipo de forma y que el usuario, pues, os pueda, digamos, jugar con él. Y aquí nos encontramos en el stand del coche volador, ¿no es así? Sí, seguro. El 100% coche eléctrico es un coche volador, bastante innovador. ¿Es innovador? ¿Este es un prototipo el que estamos viendo? Claro. Dimensión real es un doble más que aquí, puedes ver. ¿Cuántas personas caben? Dos personas por el momento, pero para el futuro será tres, cuatro o hasta cinco. Si todo será bien, estaría para fines de 2025, 2026. Hablaste que es un coche eléctrico, porque es muy importante, bueno, justamente para cuidar el medio ambiente. Sí, es 100% eléctrico y también hecho de composición buena, de dos materiales que necesitamos. ¿Y se precisa alguna licencia para manejarlo? Claro, necesitas una licencia de piloto, entonces que tienes una licencia normal para conducir por la tierra, pero también, aparte, una licencia de piloto. El Congreso de Tecnología más importante del mundo llegó a Barcelona, el Mobile 2024, a Vilrea para Canal 26.